Hola amigos, con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Para este video, geometría de los acoples cola de Milano. Bienvenidos. Muchas veces en el taller se hace necesario realizar este tipo de acoples, así que en este video, usando barras o rodillos de determinada dimensión y conociendo el ángulo del cortador de la cola de Milano, que por lo general es de 60 o 45 grados, procederemos a calcular la longitud menor paralela del acople macho de la cola de Milano, así como la longitud mayor paralela del acople hembra de la cola de Milano y también haremos la verificación del ángulo del acople cola de Milano. Bueno, ¿y para qué todo esto? Para poder maquinar con más precisión la contraparte de la cola de Milano. Es decir, si tienes un acople macho, con este cálculo te resultará más preciso el maquinado del acople hembra y viceversa. Caso 1. Acople macho. Para calcular la longitud o el lado menor paralelo del acople macho cola de Milano, necesitaremos dos barras o cilindros de igual diámetro, un pie de rey o Bernier y la siguiente fórmula. X es igual a LC menos D, menos D sobre tangente de alfa sobre 2, donde X es el valor del lado menor paralelo de la cola de Milano macho, LC es el valor de la longitud de la cola de Milano más las dos barras cilíndricas, D minúscula es el diámetro de la barra cilíndrica usada para la medición, recordemos que se deben usar dos de igual diámetro. Alfa es el valor del ángulo del cortador para maquinar la cola de Milano. Veamos un ejemplo. Calcular la longitud menor de una cola de Milano X con los siguientes datos. Longitud total con las barras cilíndricas de 142,7 milímetros, diámetro de la barra cilíndrica para efectuar la medición de 18,5 milímetros, y alfa igual a 60 grados. Entonces, aplicando la fórmula. X es igual a LC menos D minúscula menos D minúscula sobre tangente de alfa sobre 2. X es igual a 142,7 menos 18,5 menos 18,5 entre tangente de 60 grados entre 2. X es igual a 124,2 menos 18,5 entre tangente de 30 grados. X es igual a 124,2 menos 18,5 entre 0,57735. X es igual a 124,2 menos 32,043. X es igual a 92,157 milímetros. Entonces, la longitud menor paralela de la cola de Milano, macho del anterior ejemplo, es 92,157 milímetros. Caso 2. Acople hembra. Para calcular la longitud o el lado mayor paralelo de la acople hembra a cola de Milano, necesitaremos dos barras o cilindros de igual diámetro, un pie de Rayo Bernier y la siguiente fórmula. X es igual a LC más D minúscula más D minúscula sobre tangente de alfa sobre 2, donde X es el valor de la longitud mayor paralela de la cola de Milano hembra que vamos a calcular. LC es el valor de la longitud de la cola de Milano con las dos barras cilíndricas. D minúscula es el diámetro de la barra cilíndrica usada para la medición. También recordemos que se deben usar las dos de igual diámetro. Y alfa es el valor del ángulo del cortador para maquinar la cola de Milano. Veamos un ejemplo. Calcular la longitud mayor de una cola de Milano X con los siguientes datos. Longitud total con las barras cilíndricas de 62,5 milímetros. Diámetro de la barra cilíndrica para efectuar la medición de 20,5 milímetros. Y alfa igual a 60 grados. Entonces, aplicando la fórmula. X es igual a LC más de minúscula más de minúscula entre tangente de alfa sobre 2. X es igual a 62,5 más 20,5 más 20,5 entre tangente de 60 grados entre 2. X es igual a 83 más 20,5 entre tangente de 30 grados. X es igual a 83 más 20,5 entre 0,57735. X es igual a 83 más 35,507. X es igual a 118,507 milímetros. Entonces, la longitud mayor de la cola de Milano hembra del anterior ejemplo es 118,507 milímetros. Caso 3. Verificación del ángulo del cortador. Para verificar el ángulo del cortador con el que fue maquinada la cola de Milano tanto macho como hembra, necesitaremos dos barras de diferente diámetro y la fórmula es la siguiente. Tangente alfa sobre 2 es igual a D mayúscula menos D minúscula entre LM menos LN menos D mayúscula más D minúscula, donde alfa es el valor del ángulo del cortador de la cola de Milano, D mayúscula es el diámetro de la barra cilíndrica mayor, D minúscula es el diámetro de la barra cilíndrica menor, LM es el valor de la longitud de la cola de Milano más las dos barras cilíndricas mayores, LN es el valor de la longitud de la cola de Milano más las dos barras cilíndricas menores. Veamos un ejemplo. Calcular el ángulo del cortador cola de Milano alfa con los siguientes datos conocidos. Diámetros de las barras cilíndricas mayores D mayúscula igual a 18,5 milímetros. Diámetros de las barras cilíndricas menores D minúscula igual a 10 milímetros. Longitud de la cola de Milano más las barras cilíndricas mayores LM igual a 157 milímetros. Y longitud de la cola de Milano más las barras menores LN igual a 128 milímetros. Entonces, aplicando la fórmula, tangente alfa sobre 2 es igual a D mayúscula menos D minúscula entre LM menos LN menos D mayúscula más D minúscula. Tangente alfa sobre 2 es igual a 18,5 menos 10 entre 157 menos 128 menos 18,5 más 10. Tangente alfa sobre 2 es igual a 8,5 entre 29 menos 18,5 más 10. Tangente alfa sobre 2 es igual a 8,5 entre 20,5. Tangente alfa sobre 2 es igual a 0,41463. Alfa sobre 2 es igual al arco tangente de 0,41463. Alfa sobre 2 es igual a 22,5205. Alfa es igual a 22,5205 por 2. Alfa es igual a 45,04 grados. Lo que significa que el cortador utilizado para maquinar la cola de Milano es de 45 grados. Esto es todo por este video. Si te gustó la información que te acabo de entregar y crees que te puede ser de utilidad, entonces te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita Metalmecánica Fácil para obtener más ayuda e información en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, haz clic en me gusta y pon tu comentario o tu inquietud, será todo un gusto responderte. Tercero, si es la primera vez que ves este video, por favor suscríbete a mi canal, es gratis. Activa la campana de notificaciones, así te mantendrás al día cuando suba un nuevo video con mucha más información de interés. Comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Alguien puede necesitarla. Y por último, si quieres hacer parte de Metalmecánica Fácil, te invito a que te unas en patreon.com. No olvides seguirme ahora en Twitter y TikTok. En la descripción del video están mis redes sociales. Esto es todo por este video. Recuerda, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día a día. Estuvo contigo tu amigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Hasta el próximo video.